Hola a todos, aquí estoy confinado como todos vosotros, como la inmensa mayoría que tiene que estar en su casa, tratando de aprovechar el tiempo todo lo que podemos, manteniendo ciertas rutinas para no anquilosarnos. Ojalá que esto va a pasar pronto, que va a pasar, y la realidad es que tratamos de mantenernos activos dentro de lo que cabe, pendientes de todo lo que hemos dejado y que podemos tener y dar de continuidad desde casa. Lo que más he hecho en falta es esto, es el verde, el verde, los partidos, la adrenalina, la carga esa que llevamos 40 años alimentándola de manera continua. Desde luego el día a día también, porque es lo que te gusta, entrenar, estar con los jugadores, el balón en contacto, con toda la actividad, con la gente con la que trabajamos cada día, el buen ambiente que hay, o sea, pero lo que más he hecho en falta sin duda es el verde, aunque esto es lo que más se lo parece, pero esto es lo que tengo en casa, no hay más. Pues estoy leyendo este libro, con la portada de Iniesta, que es un proyecto, esto fue, se inició hace años, un proyecto solidario para la ayuda de muchas enfermedades y personas que necesitaban esta ayuda, ¿no? Y hay una colaboración por parte de un montón de periodistas que escribieron un relato cada uno, un relato futbolístico de otra índole, y son los que estoy leyendo últimamente. Y lees ya lo que dice el mismo prólogo de Iniesta, detrás de un balón no solo hay alegría, sino que también existe la solidaridad para decirles a los niños que ganarán este partido. O también frases como la que dijo Messi en el 2008, ojalá pueda cambiar una alegría por una sonrisa, nada es imposible. O el mismo Pep Guardiola, ojalá dejásemos salir al payaso que llevamos dentro y hacer más felices a los demás. Esto es lo que está ocupando mi tiempo cuando quiero leerlo, y la verdad es que estoy encantado. Un abrazo, muchas felicidades para todos los que escribieron y apoyaron este proyecto. La verdad es que no soy de series, no tengo tiempo, uno se engancha enseguida a ellas. Bueno, vi la de Fuego de Tronos, y ya la tengo un poco olvidada, pero no la puedo volver a ver porque si no pido que se alargue otra vez el confinamiento, y esto prefiero ir a entrenar. A ver, que estoy aquí, que me acaba de dejar mi mujer la cuchara, están saliendo una salsa de albóndigas maravillosa. Yo, más que esto, yo esta, ¿eh? Que todo y que funciona de maravilla. Mi especialidad es la tortilla de patata, esa me sale fenomenal. Y nada más. Ojalá que se os haga leve, que penséis que esto va a pasar pronto, y que cuando arranquemos otra vez todo estará bien, y tendremos mucha energía y mucha fuerza para empezar de nuevo con todo lo que hagamos.